Me crié en un hogar de clase baja media, media más para abajo que para arriba, pero voy con un padre muy trabajador, mis padres catalanes muy trabajadores y mi papá muy machista. Agrego porque estoy en una era donde tengo que reconocer que yo ahora soy una mujer feminista, pero soy feminista porque aprendí en la calle que, además de deberes que tuve siempre como ama de casa y como madre de los dos hijos, que tenía derechos. Bueno, y me casé muy joven, tenía 19 años, me fui a vivir al principio con mis suegros, tuve una suegra maravillosa, una mujer de la que aprendí mucho y de la que aprendí ese feminismo aún sin saber ella que era feminista. Pero bueno, me casé, me fui después a vivir a Castelar y vivo desde hace 59 años en Castelar, que es la edad que cumplió Gustavo este año. El 11 de mayo Gustavo hubiera cumplido 59 años. Me fui con él chiquito, tenía cinco meses y tuvimos un hogar, vuelvo a decir, una clase media común de trabajadores. ¿Cómo se llama tu marido? Mi marido Carlos. Mi marido trabajó siempre desde los 13 años en el Ministerio de Economía. Empezó de cadete, de ascensorista y llegó a director de servicios generales. Todo por trabajo, nunca por arreglos políticos, ni a dedo ni nada. Todo lo hizo con trabajo, trabajo. Y además siempre tuvo otros trabajos extras porque, bueno, los empleados públicos siempre tuvieron sueldos, al menos antes, que no alcanzaban para progresar mucho. Entonces el progreso que es tener un auto, tener un autito y de vacaciones. Qué terrible, ¿no? Cuando los tiempos cambian y hay otras posibilidades. Y yo, como ama de casa, él no quería que saliera a trabajar. Era también muy machista. Pero yo, bueno, yo siempre tuve mis deseos. Fui profesora de alta costura, a escondidas, cosía a veces. ¿Y tampoco querías que hicieras una actividad? Ni eso. También muy a escondidas todo. No quería que yo trabajara y que, bueno... Tenías plazo. Sí. Pero bueno, sí, después igual lo fue aceptando. Y, bueno, fui criando a mis dos hijos. Después nació Marcelo, en el 55. Y yo seguía viviendo allí en Castelar. Fueron al colegio en Castelar, al colegio Inmaculada. Después, Gustavo fue a la Universidad de Morón. Después de empezar en la Universidad de Morón, ya tenía una conciencia política que no nos dábamos cuenta, pero de a poquito iba desarrollando su conciencia política. Dijo, bueno, no, yo quiero ir a la Universidad Estatal. ¿A estudiar qué? A estudiar Economía, Administración de Empresa. Y se pasó acá a la UBA. El colegio que ellos iban, Inmaculada, era un colegio que tenía una historia del director. El primer director había sido un pura joven que era muy progresista. Pero no hacían verlo. No era que hacían política ni nada. Pero la historia del colegio, por ejemplo, no tener cuadros de Sarmiento, en ese momento yo no me daba cuenta tanto. Pero cuando Gustavo me decía ahí, mamá, ahí no se habla de Sarmiento porque, viste, fue un discriminador. No, ya él... No era moroso, era moroso, ¿no? No es tan común eso. No es tan común. Y además, te digo, en el año 1960. Entonces, no era tan común. Por eso él, cuando venía, cuando él ya estaba en el secundario, entonces ya es cuando se dio cuenta y ya me señalaba eso que tenía el colegio tan especial. Y como que ahí le empezaba a abrir la cabeza. ¿O empezó a abrir la cabeza? Ahí empezó, sí. Después, cuando fueron de campamento, iban a lugares donde no había sociedad de consumo, donde los alumnos tenían que arreglarse con lo que llevaban, compartir. Les enseñaban a compartir, a hacer trabajos colectivos. Bueno, eso ya fue también un camino. Y después, me supongo que las filtraciones mayores son del propio hogar. Que uno no hacía partidismo ni nada, pero había una solidaridad y algo que los mamaban en casa, los chicos. Pero bueno, después allí ya, del colegio de Inmaculada, pasó a la Universidad de Morón y después pasó a la UBA. Allí en la UBA no terminó, no se recibió. Fueron en las épocas ya de mucha militancia. Gustavo tenía una compañera, que hoy me encuentro con ella siempre, una militante de la Villa 31. Y ahí se lo llevó a Gustavo, que era muy jovencito. Es jovencito. Acá la militancia en la Argentina, los chicos 14, 15 años, los guevaristas y todos los chicos. Acá empezaron jóvenes siempre. Sí, así que bueno, ahí empezó a militar él. En esa época fue cuando lo mataron a Mujica, a Carlos Mujica. Y ahí se dispersó el grupo. Cada uno se fue para su barrio. Y él empezó a militar en Morón. Había una unidad básica, tenían ahí un localcito en Morón y empezó a militar en la zona esa. Después barrio San Juan, con la gente del Posadas y una militancia linda. Y bueno, yo creo que los chicos jóvenes no sabían cómo iba a aumentar esa brutalidad de la represión. Tenían una militancia en los barrios. Y yo creo que vivían como seguros hasta que, desde luego, empezó a avanzar la AAA y fueron perdiendo compañeros. Yo creo que ahí es como que se dieron cuenta un poco. Él ya pasó, bueno, se casó con Ana, los dos militantes. Ellos se conocieron el 25 de mayo de 1973, cuando iban a esperar a los presos que salían de voto. Y bueno, tuvo un noviazgo muy corto y se casaron. Bueno, vivieron en casa con nosotros. Después se fueron a vivir en la clandestinidad un tiempo. Ya tenían al nene chiquito, a Damián. Y decidieron pasar a la clandestinidad. Los veíamos, sí, pero de otras maneras así, esporádicas. Y cuando íbamos a buscar el nene y después lo íbamos a devolver y todas esas historias. Después un día, cuando pasó un tiempo, se vinieron otra vez a vivir con nosotros. Ellos creían que, bueno, que ya había pasado lo peor y vinieron otra vez a compartir. También, yo creo, con esa idea de que se había amenguado la represión. Bueno, después empezamos a temer. Yo te digo que más temía a mi esposo que yo. Yo porque yo los veía como que no, que ellos estaban seguros de su militancia. Gustavo ya no tenía una militancia muy fuerte, Ana tampoco, porque ya no estaban muy de acuerdo con la dirigencia. Y ya no tenían una, ya tan activos. Pero igual, ellos estaban igual inmersos en sus ideales. Y ya tenían pérdida de algunos compañeros. Ya a veces nos enterábamos poco porque él no contaba. Gustavo fue muy reservado. Era muy claro políticamente. No discutía mucho con el padre porque no coincidían. Porque mi marido había sido peronista, de esos que decían que se quedó en el 45, de Perón y Evita, ¿no? Pero nunca afiliado ni activo. Sino que, como trabajó cerca de Eva Perón, en el Ministerio de Economía, y la quería y admiraba a Eva Perón, desde luego igual tenía sus miedos de la militancia de Gustavo. Gustavo, él era un pasivo, digamos. Gustavo era un activo total. Así que bueno. Pero bueno, después vino, vino para, volvió a la casa así para ya convivir. Y yo estaba, yo estaba tranquila. Yo en ese momento no estaba así ya preocupada tanto. Él trabajaba acá en el centro, Ana Maestra y el nene chiquito. Bueno, ¿y qué pasa? Que, claro, ellos estaban igual vigilados seguramente y controlados. Después, bueno, para la Navidad del 77, la Navidad no. Yo les quiero decir de las Navidades, ¿no? Todas las Navidades, después que se lo llevaban a Gustavo en el 77, y yo me sentaba frente a la ventana de mi casa, esperando que apareciera, que tocara el timbre. El primer año le compré todas ropas nuevas, porque digo, y pobrecito, donde lo habrán tenido, vaqueros, los mocacines, toda la ropa, para digo, bueno, seguramente va a tocar el timbre. Bueno, no fue. Y cuando se lo llevaron, nosotros está, habíamos sido, era Pascua del año 77, y habíamos sido, mis consuegros tenían una casa en Mar del Tuyú, y una casita allí linda de veraneo, y habíamos ido a pasar la Pascua. En ese momento estaba preso político el cuñado de Gustavo, el hermano de Ana, y faltaba, justamente, había una silla vacía. Pasamos las Pascuas, y después el domingo de Pascua, que era el 10 de abril del 77, Gustavo, Ana, Marcelo, que es mi otro hijo, y María Rosa se vinieron para Buenos Aires, y nos despedimos. Nosotros íbamos a seguir viaje unos días a Mar del Plata, que cumpleaños un cuñado mío, íbamos a ir a festejar el cumpleaños, y nos quedamos con Damián. Y nos despedimos ese domingo, después del almuerzo. Y bueno, la despedida era el abrazo, y subir al micro, y despedirnos con ese saludo también. Gracias. No quiero llorar, porque yo estoy orgullosa de Gustavo, de todos los militantes, de todos los que hoy siguen militando. Yo me siento orgullosa y me siento fuerte. Esto es apenas un desliz. Pero me siento con las ganas de seguir luchando, que me transmitió él, que toda la fuerza que tenemos hoy las madres, que pasamos los 80 años. Gracias. Todas estamos en los 80, Pepa cumplió 90, y seguimos en la lucha con fuerza, primero porque ellos se los merecen, y ellas porque las mujeres también, las desaparecidas, que son más del 30% de los desaparecidos son mujeres, que tuvieron sus bebés. Hoy mismo en los juicios vamos comprobando qué terrible fue en las maternidades de los campos de concentración, de esas cuevas que han tenido los milicos y los civiles con los médicos que participaron, la valentía también de las mujeres y la fuerza que nos dejaron. En esta militancia, que es una militancia que tuvieron, una militancia con una convicción, yo intercalo que cuando iba a los cuarteles y los milicos me decían y si es un perejil va a aparecer y ninguno fue un perejil. Los militantes, hasta los chicos de 13, 14 años y los de la noche, los lápices, todos fueron militantes de agallas y de convicción. A ninguno los manejaron y los usaron. Que después los líderes hayan tenido actitudes algunos que no se condecían con la fuerza de la militancia es otra cosa, ¿no? Pero todos los que salieron, hombres y mujeres, salieron a luchar con convicciones. Entonces, y yo digo por eso agregando que las madres tenemos la fortaleza de todos los días, de salir a pelear y de poder acercarnos en esta lucha, acercarnos a otros movimientos sociales, porque nosotros somos un movimiento social de derechos humanos, pero no somos ni una ONG ni estas cosas, digamos, más compuestas. Lo nuestro es visceral y fue desde un primer momento espontáneo. ninguna fue a golpear una casa para arriar a las madres compulsivamente. Fuimos apareciendo en la plaza porque la represión era tal que todos los días había desapariciones, todos los días había represión adentro del país y acá o en una provincia, donde fuera, las madres le llevaron a los hijos, a las hijas, y salimos a la calle de esa manera visceral y muy espontánea. El dolor era el motivo, la desesperación, el deseo de saber qué había pasado con ellos, con ellas. Nada era preparado, todo era el día por día. Hasta el día de hoy todavía tenemos bastante desorden para la militancia. ¿Todavía no se terminan de organizar? Todavía no se terminan de organizar. Cada vez quedamos menos, entonces cada vez hay que hacer más fuerza por las que faltan. Entonces, pero salen las cosas, que un homenaje, que una baldosa, que un acto, que en una facultad, en un colegio, y todavía es así, hablarnos por teléfono. Bueno, mirá, vos podés ir a tal lado que llamaron por teléfono y había que ir a ese acto y hay que ir. Pero antes íbamos cuatro, cinco, seis. Ahora, y si va una, que se conformen los que nos invitan. A veces decimos, bueno, mirá, va una, pero bueno, un pañuelito. Nosotros sabemos que el pañuelito nuestro todavía perturba. Emociona a veces y perturba. Perturba a los jueces, perturba a los que son los represores o genocidas que andan libres por ahí, los preocupa. Nosotros hemos visto que en los juicios un juez no nos permitió nunca entrar con el pañuelo. y yo me encontré un día con él. Le dije, mire, doctor, yo me alegro que el pañuelo lo perturbe. Me siento bien. Usted no me deja entrar con el pañuelo, pero yo entonces me siento bien. Porque sé que lo pone mal el pañuelo. No, señora, de ninguna manera. Usted me está diciendo algo que no es verdad. Sí, no, ve, si no, no se preocuparía. Si el pañuelo a usted no le ha representado ningún motivo de turbación, ¿qué problema habría que entráramos la madre con el pañuelo como corresponde? Pero bueno, entonces yo me alegro. Bueno, ahora no está ese juez en ese juzgado. Bien digo que es una cosa espontánea, porque el pañuelo, nosotros íbamos a ir a la marcha que se hace a Luján en el mes de octubre, todos los años, que es la marcha de la juventud. Una peregrinación. Una peregrinación. Hay gente que va a pedir, otros que van a agradecer, otros que van porque quieren probar que pueden caminar 60 kilómetros. Es muy interesante esa marcha. Pero se juntan un millón de jóvenes. Porque la mayoría son jóvenes. Bueno, nosotras éramos jóvenes. Alguna vez fuimos jóvenes. Todavía somos jóvenes. Lo que pasa es que tenemos tanta juventud acumulada que se desborda. Estás llena. Estoy llena de juventud. Y estábamos en la plaza y como todos los días y todos los jueves que íbamos a la plaza. Ahora después les cuento por qué los jueves. Nos habíamos reunido ese día y dijimos, mira, viene el domingo, no, el sábado, es la peregrinación a Luján y que se hace el domingo, se sale el sábado. Bueno, vamos a ver si podemos ir, muchas, y después en Luján hacernos notar. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para reconocernos, porque el camino a Luján, las madres vivimos todos en lugares distintos, entonces nos teníamos que ir incorporando por la ruta 7. Y entonces dijeron, bueno, a ver, ¿qué podíamos hacer? Bueno, nos podemos poner un pañuelo blanco en la cabeza. Entonces, decimos, sí, pero es jueves, ¿no? Y hasta el sábado, viste que uno se pone en ama de casa al mismo tiempo, pero para hacer un pañuelo. ¿La tela? ¿Dónde la vamos a comprar? Bueno, entonces nos miramos, pero escúchame, todas tenemos nietos chicos, la mayoría. Sí. Bueno, agarramos un pañal, en ese momento, ustedes no saben porque son muy jóvenes, era de tela, de gaza, blanca, cuadrado, el pañalcito, lo ponían en triángulo y se hacía un pañuelo. Entonces, bueno, mirá, las que tienen el nietito, que se yo, ya está solucionado. Con un pañal, y era el pañuelito. Bueno, y nos vamos reconociendo, porque además, en los primeros años de la plaza, nosotras tratábamos de no anotar los números nuestros en agendas, y no reconocernos mucho, ¿viste? No querer identificar, ¿no?, la fisonomía, sino, bueno, como era de paso, por las dudas que nos pasara algo, ¿viste? Nadie conocía a la otra. Entonces, bueno, y decidimos, bueno, el pañuelo. Bueno, nos fuimos, este, mi marido, me había hecho hacer con un amigo unas cruces de madera, ¿no?, grandes, que se llamaban colgadas, parecíamos monjas. Entonces, toda la gente decía, ay, ¿de qué congregación son, hermanita? Y ahí nosotros narrábamos toda la historia, ¿no?, porque estábamos ahí, este, bueno, y habíamos llevado unos volantitos con un escrito que había hecho un cura español, que estaba muy bien hecho, y entonces, íbamos en el camino donde había algún barcito que tenía un baño y que nos metíamos ahí, le dejábamos la cartita del cura ahí pegada o algún afichito o algo, y así, bueno, llegábamos a Luján. ¿Y le acordás cuál era la reacción de la gente? Nosotras éramos muy cuidadosas, porque en esas marchas, imagínate, que podían ir cualquier cantidad de milicos, entonces íbamos hablando con la gente, con alguna gente teníamos, así, una devolución buena, con otra gente no nos quería escuchar, pero la mayoría sí, porque la marcha esa Luján es de gente que es de un nivel humilde, la mayoría es un nivel humilde, o estudiantes o chicos jóvenes, ¿no? Entonces, todavía no afloraba ese fascismo que hay hoy, ¿no? Porque la verdad que uno cree que hubo un desarrollo político muy importante, pero no es tan así, hubo un desarrollo, vemos que la juventud nos viene a ver, nos acompaña, pero hay una sociedad que yo creo que se asustó con el tema de los juicios, saber la verdad, esto es serio, ¿no? Acá no era mentira lo que contábamos, acá hubo un genocidio y, bueno, y todavía hay muchos genocidas que andan sueltos, entonces, prueba que pasan cosas como que quisieran terminar con todo y se está viendo día por día, ¿no? así que nosotros hasta el día de hoy hablamos con cierto criterio, ¿viste? de que no sabemos qué vamos a recibir de la gente, a veces uno está en un negocio por ahí hacer un comentario y nosotros decimos algo pero siempre esperando a ver por las duras respuestas, ¿no? Más que nada a veces cuando uno va en un taxi tiene el radio 10 ya está, ya no necesitas saber más nada ni haces ningún comentario, yo alguna vez me he bajado, no, tiene el radio 10, bueno, no, no, señor, me equivoqué, le pago, tome, chichi, me voy, no, no puedo ir en viaje con escuchando esta radio y se quedan, es claro, ¿viste? Pero en esa época costaba mucho porque uno no sabía con quién hablaba, además íbamos a las marchas y llevábamos nuestro cartel, ¿no? O por ejemplo que levantábamos en el, llevábamos un bastón, nos habíamos hecho un bastón con palo de escoba y la parte de la agarradera del bastón con un poquito telgopor y una telita y todo para no lastivarnos las manos, ¿no? Y bueno, llegaron a robarnos la banderita del pañuelo pancartas que llevábamos los servicios, nos seguían y nos arrancaban la pancarta. Bueno, sí, así que la verdad es que vivimos de todo en estos viajes a Luján y después vivimos también en la posición de la iglesia cuando el monseñor de Aramburu le dio la orden a los curitas que estaban dando la comunión que a nosotras no nos dieran. Cosa que los puso muy mal curitas jóvenes que son estudiantes recién y que ven que la orden de arriba de la iglesia a estas mujeres no le den la comunión. Bien palpable de lo que es la iglesia hasta el día de hoy. Así que eso era el ir a Luján. Lo que traía es que uno podía decir con más gente en una multitud nadie podía saber que podía decir que no se enteraba a medida que se arrimaba una madre y le decía lo que pasaba. Así que bueno entonces esa es la historia del pañuelo. Después el pañuelo lo hicimos de tela poniéndole el nombre de nuestros hijos la fecha es un modo muy interesante de identificación de los desaparecidos pese que algunas personas opinan que no hay que poner el nombre sin embargo el nombre muchas veces hizo que se arrimara gente y dijera yo fui compañero de tu hijo de tu hija es como la foto la foto yo me acuerdo que esta foto la tengo chiquita esto es propaganda al final porque todos saben que es de página 12 pero lo que pasa es que la que tenía se la regalé a mi bisnieta y dije bueno después me hago otra y después no tuve tiempo entonces este último visito de página lo hizo mi nieto y dije bueno me lo pongo yo ahora estos días pero quiero decir bueno igual que página 12 nos publica estos avisos que también son avisos que por palabras de jueces que nos han dicho que ellos también lo leen y ven que algunos juicios en ese momento el aviso que sale tiene que ver con algún juicio que ellos tienen trabajando estudiando así que bueno son detalles poner el pañuelo el nombre en el pañuelo es una forma de hacer memoria y de saber que aquí están esto viste es la tarea nuestra el compromiso nuestro de que estén de que estén que no se borren para la historia y poner los nombres es muy importante poner el nombre el apellido del desaparecido porque queda grabado en la historia la historia camina y el nombre de ellos caminan con la historia primero igual te voy a agregar que estaba diciendo antes que en este recorrido lo que hicimos es que además de pedir verdad justicia memoria y la lucha por los desaparecidos y desaparecidas es que aprendimos a ir retomando las luchas sociales que también tenían nuestros hijos acompañar cuando fue la marcha blanca ya de hace tantos años que fue que hace más de 20 años ¿no? de los docentes acompañar las luchas por la defensa de la salud pública estar en el posadas en el hospital de Morón en los hospitales cuando vemos que hay un peligro cuando los han querido privatizar estamos 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 con los movimientos sociales y estamos también cuando hay represión en una fábrica cuando hay a veces esos juicios a trabajadores que entonces también vamos al juicio más de una vez logramos que desprocesaran algún trabajador o algún estudiante estamos también acompañando en la la toma de fábricas que los dueños las abandonan en la miseria este con las deudas este bueno para a ver si camina esa ley que salió de quiebras para ver si logramos que los trabajadores que después de 15 20 años que pusieron a trabajar una fábrica este que los patrones abandonaran este que puedan ser este una cooperativa bueno pero como fruto de esa lucha hay una de esas yo no le digo que una de esas empresas recuperadas tiene un salón o un que se llama Nora Cortina un teatro un teatro mira vos tenés un teatro que se llama Nora viste otro Lola Pembribe se llama de hace como 60 70 años Lola Pembribe y Nora Cortina bueno todos estos años que pasaron de de lucha con la dictadura cívico-militar este fueron años muy duros siempre todos son años duros pero fueron años muy duros este pero que este que bueno nos tenían este unidas en esa lucha ¿no? en el dolor y en la lucha bueno este después bueno cuando termina la dictadura empieza una época de gobierno constitucional donde este los pareceres que primero nos tenían juntas van cambiando porque al venir este al estar un estado de constitucional de democracia este incipiente pero con con más libertades se proponía los homenajes o o este seguíamos bueno con los sabias corpus colectivos pero después era también la aparición de tumbas NN este el deseo de la familia cuando tenía un dato de una tumba NN que no identificada pero que podía ser donde estuviera su hijo o su hija exhumarlo estos hechos era como dentro de los organismos si como que se empezaron a ver distintas visiones visiones de la situación entonces bueno había madres que bueno si voy a exhumar para comprobar que es mi hijo este por un lado con todo el derecho porque de acuerdo a las religiones a los sentimientos de una familia bueno ahí había un rechazo de la parte dirigente una parte dirigente porque en ese momento igual éramos una asociación con una comisión bien formada bueno y empezaron los peros no no los vamos a levantar porque ahí donde están están bien bueno y la familia a querer levantar un homenaje en una puerta de una fábrica de un colegio de una universidad no los homenajes no porque son todos iguales qué sé yo pero bueno había un homenaje a un grupo de estudiantes o de trabajadores y empezaron las diferencias ¿no? este llamamos entonces un escribano para este de rechazar la la elección y no aceptar que se hiciera una votación así en esas condiciones y bueno y ahí se rompió el hilo que estaba ahí tan livianito este nos retiramos dejamos sentado ahí que nos retirábamos pero ya te digo como no teníamos personería jurídica era de hecho no era de derecho era de hecho bueno y ahí este la mayoría de esa comisión de 20 madres nos retiramos pero ¿qué pasa? este nos retiramos y nosotras no quisimos hacer ningún este trámite de división de lo que teníamos había una cuenta de Estados Unidos que la teníamos en Estados Unidos porque acá durante la dictadura no podíamos tener nada este y después todo lo que teníamos de los regalos de las cosas que nos fueron obsequiando en los nueve años que estuvimos juntas y ahí fue la separación y desde ese momento empezamos nosotros a a trabajar sin nada este primero seguimos como cuando empezamos reuniéndonos en la casa de una madre y después nos cedieron el MED nos cedió una oficina ahí en la calle Solís muy solidarios después cuando el MED tenía que vender el edificio porque después de unos años acá de gobiernos constitucionales las este solidaridades que se recibían de Europa habían bajado aflojado porque como las guerras y todas las cosas a países que estaban muy mal en ese momento entonces tuvieron que vender y entonces vinimos a golpear esta puerta de la de Adolfo Pérez Esquivel y y a decirle si no tenía este un espacio para prestarnos ellos habían acondicionado un espacio este para tener como salón de para pasar películas y algunas actividades otros fines que nos eran este y nosotras este diciendo uy ahora este imagínate que es toda gente joven nos va a resultar difícil ¿no? pero bueno nos cedieron un espacio muy lindo pero que tenía escaleras en la calle Piedras 730 y este y ¿qué pasó? que resulta que nosotros decíamos ahora nosotros vamos a tener que lidiar con los jóvenes ¿qué pasó? con los años los jóvenes decían ¿y nosotros tenemos que lidiar con estas viejas? ¿a dónde llegamos? Adolfo ¿qué le diste? ¿le diste el espacio a estas mujeres? los volvimos locos así que este fue muy hermoso estar este también hasta que bueno este nosotros bueno logramos a través de de la solidaridad de porque nosotros teníamos cuando nos separamos teníamos nuestra oficina en la calle Uruguay 694 creo que es este nuestra oficina después tuvimos otra más tuvimos tres inmuebles pero cuando no fuimos nosotros no quisimos nada no pedimos nada este nos fuimos sin nada absolutamente porque porque nos pareció todo tan terrible ese corte ese corte así violento diría yo fue un corte violento entonces nosotros nos quedamos sin nada entonces bueno todo este tiempo que estuvimos de prestado bueno después a un grupo de gente que era solidaria con nosotros nos propusieron formar una comisión para tratar de conseguir este un aporte para comprarnos una oficina este se empezó a trabajar con este grupo de gente solidaria que programaban recitales con artistas todos muy solidarios la verdad que a todos lados donde se recurrió obras de teatro recitales este donaciones este rifas todo este que íbamos haciendo hasta juntar para comprar este nuestra oficina que tenemos ahora y y bueno y que nos costó mucho por eso te digo que todos los caminos fueron siempre duros y lamentamos nosotros la separación ese 16 de enero de 1986 fue de un gran dolor porque no hubiéramos querido nunca nosotras este pero hubo una intencionalidad este de querer cortar hubo gente de de que estaba en el partido político que provocó un poco empujó para que se produjera esa esa ruptura dijimos mirá además nosotras somos las primeras que fuimos a la plaza este pero igual hoy por hoy no interesa quién fue primero o no este pero había un autoridad moral no y política y política porque yo quiero recalcar acá las madres hicimos siempre política pese a que la gente decía con desdén ah las madres hacen política porque el movimiento nuestro fue un movimiento que exigía de lo que fue esa gran represión ¿no? la verdad y la justicia en el campo político no era el campo social es lo que adherimos para luchar por los derechos económicos sociales y culturales pero la gestión nuestra fue militante política pero no hicimos nunca partidismo entonces esto es lo que nos ha diferenciado y este bueno hoy por hoy yo te quiero aclarar que este no es tan fácil a nosotros igual siempre la independencia política nos costó porque siempre quisieron cooptarnos de acá de allá ¿viste? siempre hubo algún partido que en algún momento y sí y que decía bueno bueno este ahora las cosas igual cambiaron porque estos últimos dos gobiernos este tomaron el tema el drama porque este es un drama este no es un tema esto es un drama que seguimos viviendo yo no sé qué pasó con mi hijo y pasaron 34 años eso sigue siendo un drama ¿viste? no se abren los archivos tenemos avances hay juicios tenemos avances la memoria camina pero yo no sé ni madres ni miles de madres y padres se van muriendo sin saber qué pasó con sus hijos entonces avanzamos en algunas cosas pero todavía tenemos que seguir exigiendo y como tuvimos logros desde el 2003 este cuando asume Néstor Kirchner empezá por escuchar los 30 años de calle de 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 protesta de de dolor y de exigencias y bueno y bueno y fuimos escuchadas y tuvimos logros este a nosotros nos pasaron muchas cosas ¿viste? muchas cosas que por ejemplo Menem o Alfonsín estuvieron en la asamblea permanente por los derechos humanos y bueno cuando llegó el momento Alfonsín promovió las leyes de impunidad de punto final y obediencia de vida bueno y había estado bueno en la asamblea firmaba la solicitada Menem estuvo en la asamblea y resulta que cuando asume da el indulto a los genocidas entonces las historias esas se mezclan ¿sabés? se mezclan de una manera como que uno no lo puede seguir este con una línea igual te digo que de cualquier manera a mí hay cosas que me molestan este que uno tenga que hacer partidismo agradeciendo ciertos logros porque esos son los logros que correspondían a hacerlo cuando un presidente asume y se va a dedicar a defender los derechos humanos del pasado del presente tenemos muchas luchas que no se dieron ¿no? entonces lo que yo yo lo digo esto personalmente esto es mi sentimiento yo creo que hay que agradecer reconocer digo yo ante todo que tuvimos logros importantes que no hubiéramos tenido con ningún otro gobierno como no lo tuvimos ¿no? pero que no hace falta que no hay necesidad de que organismos de derechos humanos tomen posturas partidistas siento de que uno el compromiso cuando estás en un organismo de derechos humanos es muy serio y si no no digas que estás en un organismo de derechos humanos porque entonces estás de adorno porque entonces te vienen te dicen mira está pasando esto están golpeando a la gente acá y vos decís no no se puede porque no tenés que combinar porque esto imagínate el gobierno no no el gobierno al gobierno este y todos los gobiernos cuando están en estado constitucional la defensa de la democracia es cuando el gobierno puede recibir de los organismos de derechos humanos la denuncia correspondiente de cosas que están mal de injusticias que se cometen eso fortalece la democracia porque si no uno va siendo cómplice de situaciones que no es lo que nuestros hijos y nuestras hijas querrían además de otra parte de la población no es solamente de los hijos que no están es de los que están hoy que nos ven y nos ven como las madres las madres de todos las madres que bueno que hubieran querido tener si les hubiera pasado algo así ¿no? y entonces uno este que entra entra en un camino que no es el que corresponde creo que a los gobiernos también hay que educarlos vos tenés un gobierno que te abren las puertas y te da la posibilidad de esa entrada ¿no? este que alguna vez hubo diálogo yo tuve más diálogo desde luego con Néstor ¿no? yo me acuerdo que yo entraba a la casa de gobierno cuando hacíamos las reuniones con los organismos decía Néstor no a la ALCA y ya cuando entraba la próxima él me decía Nora ya sé no a la ALCA ¿no? entonces se podía decir quiere decir que vos podías decirle esto no fueron cosas que no pudimos decirlas con otros gobiernos anteriores por ejemplo la apertura de la ESMA bajar los cuadros del cuadro del infame del genocida fue un gesto de valentía de un presidente hacerlo delante de los uniformados ¿no? aunque ese militar estaba desprestigiado no importa fue todo un símbolo y fue una marca una marca como que eso se podía hacer ¿no? entonces este que no lo hizo Alfonsín cuando dijo la casa está en orden y hicieron lo que quisieron y entonces hizo las leyes de impunidad ¿no? o sea hay que señalar esto porque bueno entonces muchas cosas ¿no? hacer el guiño para que sus diputados declararan inconstitucionales las leyes de punto final obediencia debida también son gestos bueno todos esos gestos que me parecen regios y que no lo hubiéramos podido hacer con ningún otro político de los que conocimos estamos en un momento que hay que reforzar día a día pero no con obligaciones de tener que hacer ningún tipo de partidismo político la independencia la independencia política creo que es fundamental después se puede tener simpatías que se yo no hay inconveniente en tener las simpatías ¿no? después también cuando nosotros votamos votamos cada una vota por lo que siente y quiere no hay no somos un regimiento después quiero que quede claro lo de la indemnización bueno vuelvo otra vez la indemnización que Menem Menem la dio en el 94 fue porque las protestas nuestras a la CID a la Comisión Interamericana de Justicia él transformó que el pedido de justicia porque él había dado el indulto lo iba a transformar en que iba a haber una reparación económica creyendo de que bueno con eso ya cumplía ¿no? entonces pero la reparación económica las familias que las aceptaron porque era es un hecho que también se da en los países que hubieron guerras acá además los militares se expropiaron de viviendas de bienes de las personas que ellos mismos secuestraban y desaparecían dejaron hogares donde a lo mejor la abuela se tuvo que hacer cargo de un hogar que faltaban los jóvenes y los padres se tuvo que hacer cargo de los nietos quedaron familias totalmente desvalidas y la reparación económica no es ninguna ofensa de que la aceptaran de ninguna manera porque una dictadura que provocó este desastre en este país bueno si en una parte de lo económico los obligaron a tener que reparar bueno es una parte de una reparación nadie dejó de luchar ninguna familia dejó de luchar porque recibía la reparación económica todos siguieron bueno entonces yo creo que esto hay que dejarlo en claro porque esa historia de que nosotras se falsea si entonces por eso que bueno que ustedes decidieron hacerme esta nota entonces yo quiero que se humanice la economía pero en serio que se humanice para que el pueblo este no tenga que pasar hambre y se puede si algún día este ven que yo los defraude que me lo digan si yo algún día cambio mis principios que me lo digan porque yo estoy dispuesta a morirme sin negociar mis principios este y y yo creo que si alguna vez fallo que vengan y me digan Nora esto no con toda sinceridad después bueno trataré de de portarme bien que vengan que vengan Gracias.